El Museo Diocesano de Barbastro aún no tiene fecha de apertura tras casi cuatro años de obras. El lugar donde hipotéticamente serían albergadas las obras de arte sacro sigue sin abrir. Hablamos con una responsable del museo. En realidad, no abrimos por un tema de seguridad. Estamos siempre a puntito, a puntito de abrir. Pero en el último momento llega un catalán a lo mejor que pasa por la puerta y todo esto. ¡Ay, ay, ay! Y se nos roba que tiene las manos muy largas esta gente. Para solucionar este problema, hemos contratado a un primo de mi marido, Benito. Él es socio del Real Madrid y además es tertuliano del canal InterEconomía. Detecta a los catalanes al momento. Ya vean, Benito, un catalán, un catalán, un catalán. El problema es que Benito todavía no distingue entre los catalanes y los que hablan chapurreo de la fraja. Entonces, cuando viene alguien de fraja, pues le salta encima también. Pero en cuanto solucionemos este problema, abrimos, abrimos seguro, 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 sí.